No hay que llorar Si quieres llegar primero Mejor se corre despacio Disfruta bien de la vida Aunque tomando medina Azúcar Un, dos, tres, azúcar La negra tiene tumbado Tiene tumbado, tiene tumbado Y no camina de lado Y no camina de lado, no camina de lado La negra tiene tumbado Y tumbado Nunca camina de lado Ríe, llora Y a cada cual le llega a su hora Le llega, le llega Ríe, llora Tú me llega Ríe, llora Y gozala toda Ríe, llora Ríe, llora Ríe, llora Un, dos, tres, azúcar Ay, hay que llorar Que la vida es un carnaval Que el batallo vive cantando Ay, hay que llorar Que la vida es un carnaval Que la pena se va a cantar Que la pena se va a cantar Un, dos, tres, azúcar Un, dos, tres, azúcar Un, dos, tres, azúcar Un, dos, tres, azúcar